El nuevo código requiere realmente un cambio cultural sustancial. Vamos a entrar en una nueva gestión, vamos a necesitar capacitación y vamos a necesitar un permanente intercambio entre jueces, abogados y las partes que van a tener, que son los que van a tener. Este cambio cultural no es solamente para los dirigentes judiciales, sino también para los abogados y solamente para todos los ciudadanos. Requerimos, o vamos a ver, una presencia en la altura de las partes, fundamentalmente de los criticantes, que se van a encontrar frente a frente con los jueces y los abogados, surdos y de otras partes. La idea es que el proceso que define un conflicto se resuelva, en principio, por autocomposición de intereses. Porque no hay abogados, si esto no es posible, obviamente, enfrentar las incendios judiciales. Vamos a hacer una aplicación intensiva de toda la tecnología. Nos dirigimos ahora hacia el ambiente digital, videograbadores, software y hardware apropiados para esta nueva gestión. Pretendemos aportar los plazos que están durando más o menos 50 meses, por lo menos, en un cálculo no muy intenso, un año o un año y medio, pero hemos demostrado en la experiencia piloto que se puede resolver el proceso de conocimiento en cuatro meses. Vamos a, estamos en la simplificación procesal, solamente dos audiencias, una audiencia inicial y una audiencia final. Pretendemos un juez presente, una justicia cara a cara con la gente, escuchando el conflicto planteado. Esto, a su vez, la oralidad le va a dar mayor transparencia, vamos a tener, supongo, mucho menos incidentes, los incidentes que se plantean en la audiencia oral se van a resolver en la misma audiencia y vamos a evitar recursos de exposición en una serie de trámites de vuelos prácticos que son los que han agregado en este día. Pretendemos también instaurar un mecanismo de evaluación de desempeño de los jueces que la misma gestión y la misma gestión de audiencia va a ir indicando realmente cómo va a estar trabajando en su propia agenda sin perjuicio de año, vamos a trabajar en el futuro un mecanismo de evaluación de desempeño de los magistrados que también va a colaborar a la transparencia. Hago un llamado primero a los optimistas y aquí quiero resaltar sobre todo el grupo de jueces que colaboró con la experiencia piloto que han demostrado un gran entusiasmo, una capacidad de liderazgo y una asimilación de la capacitación y que de alguna manera van a ser, va a ser el equipo que nos va a permitir trabajar la oralidad con el resto de los jueces. También damos un llamado a los exceptos que existen y hay quienes creen que este nuevo diseño va a ser insuficiente. Lo hacemos mucho feliz, entendemos que por otro lado es una política de Estado de la Nación, tenemos el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así que llamamos a los optimistas y a los pesimistas a realmente modificar la justicia en Mendoza. Quiero hacer algunos agradecimientos. Primero al señor Gobernador por haber confiado en el equipo de la Comisión Redactora y haber confiado en nosotros para el diseño de la nueva gestión. A los miembros de la Comisión Redactora, a las asociaciones profesionales, abogados, contadores, peritos, a los jueces civiles que han trabajado y finalmente a todo el personal de las áreas técnicas y de mantenimiento que han pedido que se activar parte de la feria para que pudiéramos inundar las salas orales y es el acto de implementación del nuevo código. Muchas gracias. Es, como dijo el doctor Manclar, es un día muy especial. Un día muy especial para la justicia, pero no me quisiera quedar allí, sino que es un día muy especial para los mendocinos. No para la justicia, ni para el Estado, ni para quienes administramos el Estado, sino para el ciudadano común. El ciudadano común está entre los escépticos, que recién dijo el doctor, y son una inmensa mayoría, una inmensa mayoría, abrumadora mayoría, que no cree que el Estado puede dar respuestas rápidas en todos sus poderes. Por juiciar, desde luego, pero también en el ejecutivo que yo administro. Por lo tanto, tenemos que vencer ese escepticismo. Y la verdad que creemos que se puede hacer, que podemos lograrlo, y podemos lograrlo porque creo que hemos demostrado en un corto plazo que tenemos vocación de cambio, que tenemos vocación de trabajo, y todo lo que se está llevando a cabo en materia de administración de justicia, impulsado por el Poder Ejecutivo, pero apoyado por abrumadoras mayorías en la legislatura, y acompañado por una mayoría del Poder Judicial, objetivamente, por una inmensa mayoría de funcionarios magistrados del Poder Judicial, que realmente saben que no somos bien vistos por el ciudadano común y que debemos recobrar esa autoridad que no solo la del cargo, sino también la del prestigio de cumplir adecuadamente con esos servicios. Creemos que lo podemos hacer en forma mancomunada. Las diferencias que se tengan de las perspectivas, como ver la política pública, no tiene que ser un obstáculo para que la administración de justicia y la administración del Estado obtenga resultados para el ciudadano común. Lo que queda ahora es un trabajo que ya se ha estado haciendo, que son estas pruebas pilólogas que han dado excelentes resultados. Lo que queda ahora es gestionar este sistema en la parte civil y muy próximamente en la parte penal, con los juzgados plurales, en breve plazo, y eso ya es talidad exclusiva de las autoridades del Poder Judicial y de los funcionarios individualmente, que es la gestión propiamente del servicio. Se han hecho muchos cambios legales y se han introducido reformas, pero si no se gestionan adecuadamente en el día a día y si no se logra el acompañamiento de los actores clave del sistema, los servicios tienden a ser más lentos, a ser más burocráticos, las burocráticas se autoregitiman a sí mismos, le encuentran la vuelta para que pierda el ciudadano común y volvamos a un lugar de baja expectativa sobre los cambios y volvamos a que los escéptimos sean muchos más de los que somos los optimistas, los que creemos que podemos obtener esos resultados. Confiamos en nuestro Poder Judicial, confiamos en nuestras autoridades, confiamos en los funcionarios judiciales del Poder Judicial de Mendoza, que en líneas generales no tienen ninguna denuncia de corrupción, que han demostrado decencia y demás, pero que tienen una asignatura pendiente que es la ejecutividad, la contracción al trabajo permanente, contante, no solo en materia civil, sino en materia penal y en materia laboral, porque los ciudadanos merecen una mejor administración de justicia y no solo eso, sino de los servicios que a mí me competen, merecen un mejor servicio de educación, de salud y de seguridad. Muchas gracias y deseo todo el éxito y cuenten con nuestra colaboración del Poder Ejecutivo para llevar a cabo los tránsitos. Gracias. 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 Gracias.